Es evidente que los ámbitos de trabajo son muchísimos, pero lo cierto es que hay dos grandes preocupaciones para la sociedad. Uno de ellos es el cambio climático y el medio ambiente, pero también está la integración de las personas con discapacidad o luchar contra las desigualdades en la educación y en la sanidad a lo largo de todo el planeta. Quería saber un poco, en cada uno de vuestros ámbitos, de qué manera trabajáis para combatir estas grandes preocupaciones con las que se debe luchar y que tanto fatigan en estos momentos a nuestra sociedad. Ramón, por ejemplo. Muy bien, empiezo otra vez, encantado. Pues mira, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza, ahora que acaba de hablar Nicolás, nosotros, conjuntamente con vosotros, en concreto con René Furtéret, que forma parte de Pierre Favre, pues trabajamos en un premio anual que damos a la promoción de la mujer, la igualdad de la mujer. Y yo creo que lo más destacable es que seleccionamos mujeres que han sido exitosas y que han ayudado a otras mujeres en África y de esa manera damos una cara amable de África que la tiene. Es decir, se trata de mostrar las capacidades reales que tiene. Evidentemente, en África y en España no hace falta buscar mucho, puedes encontrar gente que no tiene para comer, que tiene problemas, que les va muy mal. A eso también hay que ayudarle. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora estamos hablando de contarle al español, al europeo, que África tiene mucho que decir, muchas capacidades, y que hay que hacer bien allí, desarrollar y ayudar al que ya está empezando, al que se ayuda a sí mismo. Entonces, de esa manera lo hacemos nosotros conjuntamente, pues presentando aquí en España a mujeres que han ayudado a otras mujeres, que tienen iniciativas para sacar a niñas que si no, no hubieran podido estudiar, porque sabéis que en África, con alguna frecuencia, si una familia tiene dinero para dar educación a un hijo, escogen al hombre, no a la mujer. Porque, bueno, podríamos entrar en explicaciones que yo creo que no me hace la pena, porque todos lo tenemos en la cabeza. Y es importante el mostrar que es posible, que no es un desiderata, no es una cosa que todos decimos, que bien sí, no, no, se consigue. Entonces, a través de esos premios, pues tiene mucho efecto dominó, que luego impacta en otras mujeres. Entonces, quizá, pues con el premio se hace lo que se puede, nunca puede suceder todo en el mundo, pero ya es una ayuda y esas personas ayudarán a otras y enseñarán a otras y es posible, ¿no? Me parece a mí que es como un ejemplo, podría poner más ejemplos también, pero quizá por ahora, pues esto pueda responder a la pregunta. Y Almudena, en el caso, por ejemplo, de la integración en las personas con discapacidad, cómo un poco trabajáis en esas preocupaciones del día a día de, bueno, de este ámbito. Y que también, además, nos sumamos un poco a lo de, a la pata de Ramón, que tú bien señalabas, de las desigualdades, ¿no? De esta sociedad que parece que se va a acabar rompiendo y entonces, bueno, pues las ONGs estamos haciendo ahí de unión, ¿no? Y en el caso de las personas con discapacidad, pues también, ¿no? Hay una brecha importante. Un poco nuestra labor la entendemos como redistribuir oportunidades y lo hacemos, pues, en muchísimas patas, ¿no? Pues en educación, en acceso a la salud, en acceso a la justicia, ocio, deporte. Pero la pata más importante en nuestro caso es el empleo porque realmente, ¿no? Pues en esas oportunidades y en ese formar parte de la sociedad en la que vives, pues al final el empleo es el que te posibilita todo lo demás y es nuestra pata más importante. Y trabajan ya más de 200 personas con discapacidad intelectual. Atendemos a muchas más, pero ya en nuestra plantilla, con su sueldo o su seguridad social, como cualquier trabajador, y luego a través de la red de empresas con las que colaboramos, pues hacemos en torno a unas 150 inserciones al año de personas con discapacidad intelectual que quieren y pueden incorporarse al mercado laboral. Y en las nuestras propias, pues nos vamos inventando pequeños negocios que sean sostenibles en los que poder generar empleo. Y el apoyo, en concreto, de la Cloran Botanical Foundation, pero del grupo Pierre Fabres, nuestra huerta urbana, donde también trabajan ya 15 personas con discapacidad intelectual y la gente viene, tiene su huerto, y el mantenimiento del día a día pues lo hacen estos trabajadores que cuidan la huerta mejor que ninguno. O sea que es un ejemplo muy bonito de redistribuir y generar oportunidades. Y en esta línea también, Teresa, un poco dentro del ámbito que te compete, que es el del cambio climático y el medio ambiente. Claro. Bueno, yo más que cambio climático me gusta hablar de calentamiento global, porque el clima de este planeta ha ido cambiando, evolucionando constantemente desde sus inicios. Pero sí hay datos científicos de que nos vamos calentando. Entonces el 93% del exceso de calor que hemos producido en la Tierra lo ha absorbido el mar. Claro, esto no es a coste cero. Esto es a base de que se mueran los corales, etcétera, etcétera. Y aquí venimos a los corales. Nosotros llevamos trabajando con Pierre Fabres, yo creo que 18, 20 años, donde llevamos mucho tiempo ya, una colaboración muy grata y de la que nos sentimos muy afortunados. Una de las razones por la que se mueren muchos ecosistemas en el mar, por ejemplo los corales, son las cremas de sol. Nos vamos al mar, pum, 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 nos protegemos la piel, como tiene que ser, pero luego nos bañamos y queda un aceitillo que cae y lo que atrapa debajo pues lo asfixia. Y me acuerdo hace ya no cuántos años, hace ya como 10 años, AVEN presentó la primera crema solar respetuosa con el océano, el Skin Protect, Ocean Respect. Y esto es lo que usamos nosotros para nuestra campaña de solar, porque dentro de la Fundación Ecomar, como nuestro lema, no es solo cuidar el mar, es cuidar de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. Si quieres cuidar el planeta, primero tienes que cuidar la parte más grande, y eso es el mar. Y luego ya te vas a la pequeña, o sea, por lógica. Y para cuidar el mar, pues no podemos usar productos que dañen nuestro medio marino. Y ahí es donde hacemos una labor conjunta de la que estamos muy orgullosos. Justo, Nicolás, a cada uno de ellos han hablado un poco de esa participación, esa labor que también hacéis desde la compañía. Quería saber, en línea general, es un poco tu apreciación de vuestra lucha por esas preocupaciones. Sí, es muy importante, y sobre todo para una empresa como la nuestra, es importante que no esté solo bla, 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 porque hay muchas empresas que hacen bla, bla, bla sobre el tema. Por eso tratemos de ser concretos con las acciones que hemos visto muy concretas, que han presentado esas personas muy inspiradas y muy comprometidas. Y nosotros lo que trabajamos, por ejemplo, el acceso a la medicalización, a los que están en situación de conflicto, por ejemplo. Entonces, tenemos una unidad medical que está estacionada, por ejemplo, desde años en la frontera entre Siria y Libán, por ejemplo. Concretamente, otros ejemplos, estamos trabajando, apoyando las mujeres que han sufrido de violencias sexuales en el Congo, en la República Democrática del Congo. Trabajamos con el doctor Mukwe, que fue incluso premio Nobel de la Paz en 2018. Si hablamos de la responsabilidad ambiental con la Croando Technical Foundation, hemos trabajado en crear la grande muralla verde que va desde Dakar a Djibouti. Entonces, es enorme para rechazar el avance del desierto. Entonces, es un punto muy importante. También, cerca de Dakar, un ejemplo, entre otros, hemos plantado dátiles del desierto, que eso permite, al final, que tengamos huertas, no solo en Madrid urbanas, pero también cerca de Dakar. Y eso hace que tenemos 1.500 mujeres africanas que pueden aprovechar de estas frutas, de todos los vegetales también, no solo dátiles del desierto, que nos permite crear una microeconomía porque también las pueden vender, etc. Entonces, además de pasar a diversificación alimentaria de la zona, también puede crear una forma de microeconomía local. Así que son temas muy importantes, muy concretos. Voy a tomar ahora un vuelo para Dakar, ir y comprar esas frutas y entonces participar a esta microeconomía. Entonces, son temas muy concretos que nos hacen muy, muy, muy feliz. Y entonces, también es muy importante para nosotros también poder trabajar con ONG aquí, locales o internacionales, también para aprovechar de su know-how, para siempre aportar mejor. Es sobre todo un punto que tal vez hablaremos, la sinceridad. Con esa sinceridad, porque hay encuentros de ADN. No es algo para, como sea, es la verdad de sinceridad. Cuando no hay sinceridad, se nota, de cualquier manera. Nosotros por ahí tenemos muchos encuentros de ADN. Por ejemplo, a dos años, la premiada de Adamic era justamente, fue premiado por el trabajo de desarrollo de los estudios de la mujer en África, sobre un campo muy definido, pero también se había involucrado mucho en su pasado, en la lucha contra el tráfico de medicamentos. Y esto, justamente, es justamente esto que ayudó al señor Pierre Favre en la toma de conciencia que tuve en un viaje en África para crear la fundación. Así que, es realmente, es profundo. Es algo muy, muy profundo que nos anima muy fuertemente a Pierre Favre y a la fundación y a todos nuestros partners. Qué importante eso que comentas, ¿no? De la concreción en cada una de las iniciativas y en cómo se profundicen cada una de ellas para que puedan avanzar lo máximo posible. A mí me interesaría también mucho porque hablamos de todas estas acciones que se llevan a cabo para mejorar nuestro planeta, nuestra sociedad, para estar mejor cada uno de nosotros. Pero, ¿cuál es la respuesta de la sociedad? O sea, ¿de qué manera consideráis que os responden? Por ejemplo, por parte, Teresa, o la respuesta a cada una de las acciones que lleváis a cabo, la gente se involucra. Sí, nosotros insistimos mucho en que la gente se involucre en lo que estamos haciendo o, por lo menos, en una parte. Luego, evidentemente, vamos y lo hacemos, luego lo replicamos con muchísimas personas, sobre todo niños. ¿Por qué niños? Porque, al final, cuando tú trabajas con una persona receptiva, es como meterle una pequeña semilla en la cabeza y, por poco que riegues, eso florece y crece una plantada maravillosa. Con adultos, nosotros ya tenemos las ideas muy preconcebidas y la mejor manera de llegar a nosotros es a través de nuestros hijos. Con lo cual, eso también es importante. Yo tengo la teoría de que cuando tú ayudas, bien sea a una persona, a un colectivo, a un sector, el más beneficiado eres tú mismo. Y esto es algo que mucha gente, yo creo que no se ha dado cuenta todavía. Con lo cual, si todos hacemos algo por los demás, al final vamos a tener una sociedad mucho mejor, mucho más sana y mucho más feliz y es a lo mejor que podemos aspirar en este mundo. Precisamente. Y en vuestro caso, por ejemplo, Almudena, imagino que la respuesta será muy positiva también con toda la gente con la que trabajáis. Que también es muy bonito verlo, ¿no? Y cuando miras para atrás y ves todo lo que te han dado, por ejemplo, en nuestro caso concreto, ¿no? Cómo ha ido cambiando la imagen de las personas con discapacidad y cómo la gente enseguida responde, entiende e intenta ser siempre cada día mejor y cómo en nuestro caso las personas con discapacidad, pues a lo mejor antes no estaban presentes, a lo mejor no podía haber hasta vergüenza y ver cómo no solo eso, sino que ahora salen, estás orgulloso de tu hijo con discapacidad, tienen un empleo, tienen una vida independiente, pues todo eso anima mucho. Ves también todo lo que queda, pero solo ver cómo se recoge y cómo la sociedad siempre tiene ganas de ayudar, pues es un gusto y una motivación que es una gozada. ¿Y en vuestro caso, Ramón? Nosotros somos todos voluntarios, pero ya está dicho todo, pero yo quería decirte una idea que me parece que es importante, hablando de participación, ¿no? La forma que lo tenemos montados nosotros en la ONG no es ir a África y decirles, mira, tú lo que necesitas es te voy a montar porque no lo dices, te estoy colonizando y que mi misma sociedad española la voy a replicar en tu país. No. Lo que hacemos es preguntarle a los mismos africanos tú qué proyecto necesitas, tú cuál harías, y entonces dejamos que sean los africanos los que gestionan, dirigen y realizan su propio proyecto. Entonces me dirás, bueno, entonces, ¿cómo sabes quién merece, necesita la ayuda, no? Pues lo hacemos a través de partners locales, es decir, de otras fundaciones, otras asociaciones que están buscando financiación para poder ayudar a esas personas. Ellos te garantizan que luego tienes, pues, porque claro, para poder presentar un proyecto a una empresa o una entidad local aquí en España, necesitas realizar un buen expediente, si no, no hay dinero. Tiene que ser así. Entonces, claro, necesitas que haya alguien en África que te haga las fotografías, te haga un plan de trabajo, te mande por fases, te diga, mira, de este nos podemos guiar porque llevamos ya trabajando juntos no sé cuánto tiempo y luego, pues, al final te ayuda a hacer toda la documentación que te pide la empresa que te da dinero porque tiene que ser así. El dinero no se puede dar, no hay dinero, hay que dárselo a quien lo aprovecha, a quien lo sabe usar. Y de esa manera los africanos realizan lo que ellos quieren, se trata de ayudarles como ellos quieren ser ayudados, no ayudarles como a ti te parece que sería el ideal de lo que habría, que no estaría mal porque algo les ayuda, pero mucho más les ayuda si ellos mismos colaboran con su propio trabajo. Me parece que ese tipo de colaboración es importante y luego conseguir, pues en este caso nuestro en España, que haya gente que económicamente o con su tiempo esté disponible y la respuesta es muy buena. La sociedad has utilizado antes, Nicolás, la palabra sinceridad, era una que yo tenía que colocar como fuera. Y efectivamente, la sociedad es más sincera ahora, es más coherente, más colaborativa, más solidaria y si no ven que tú eres sincero, que lo que estás presentando está bien montado, es coherente, estás realmente ayudando, no tiene trampa, te ayudan. antes en la conversación previa Teresa nos contaba un ejemplo y la gente tiene que ver sinceridad, tiene que ver sinceridad de que efectivamente y entonces te ayudan, te ayudan de verdad. Tú seas sincero que te ayudará, ¿no? se podría decir. ¿No? se podría decir. ¡Gracias!